¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El hecho de que la ames es que le atines a tu tono de piel exacto Si no le atinas a tu tono y te queda más clara o más oscura Créeme que no te va a gustar nada Su textura es sumamente fluida De hecho, ahorita se las enseño Primero vamos con el frasco Es un frasco de vidrio bastante grueso Y no tiene dispensador Es algo que no me gusta de esta base Es de las pocas cosas realmente que no me gustan Pero ya puedes encontrar el dispensador por separado Incluso el que venden en MAC Porque recuerden que Steel Outer Pues pertenece al mismo grupo que pertenece MAC Entonces los que venden ahí también le quedan a este frasco Pero para lo que cuesta, pues yo creo que sí se lo deben de poner Como pueden ver, la textura es muy ligera Y es una base que se difumina extremadamente fácil La cobertura que esta base nos va a dar Es una cobertura media Muchas personas la consideran de cobertura alta Pero no amigos Definitivamente es una cobertura media La marca nos vende una cobertura media ¿Por qué les digo esto? Porque ahorita tengo la piel Pues prácticamente sin imperfecciones y sin granitos Pero cuando he tenido granitos activos Esos muy rojos No me los tapa al 100% Me los difumina y me los camuflajea bastante bien Pero no me los tapa Así que definitivamente cobertura total no es Si quieren una base con cobertura full, full, full Que tape hasta tatuajes Steel Outer también tiene el hermano de esta base Que se llama Steel Outer Maximum Cover o Total Cover Aquí les voy a dejar una foto Y esta base tiene prácticamente las mismas características que esta Solo que esta literal la cobertura es extrema Así que esta solamente se la recomiendo Si tienen paño o manchas muy oscuras O si de verdad pues necesitan tanta cobertura Si no, no se las recomiendo tanto Porque es demasiada cobertura O sea es extrema El acabado que deja en la piel es un acabado semi mate Es decir no la va a dejar totalmente luminosa Pero tampoco te va a dejar la piel mate cartón Lo cual me encanta porque te da varias opciones Si te gusta una piel como radiante Como semi luminosa Pues te la puedes poner Y no es necesario sellarla con nada Es una característica que tiene esta base Que es de larga duración Entonces una vez que se asienta en la piel No tienes que sellarla para que dure más Sin embargo si quieres un acabado full mate Entonces pon un polvo translúcido encima Y con eso pues ya vas a tener ese acabado Personalmente yo solamente me la pongo Dejo que se asiente Y listo No me la sello con absolutamente nada Y me dura créanme Todo, todo el día Esta base yo no te la recomiendo Que te la pongas en puntitos Y después la difumines De hecho les grabé un clip De cómo me la ponía Ahorita se los voy a poner No recomiendo que se la pongan en puntitos En toda la cara Sino por zonas Por ejemplo Primero hazte este cachete Después hazte este Después hazte la frente Después la nariz ¿Por qué? Porque es una base que se seca muy rápido Entonces si tú pones puntitos En lo que te difuminas esto Los puntitos de acá se van a secar Y créanme Esta base una vez que se seca No la puedes mover de su lugar Y vas a tener que usar incluso Un desmaquillante Para poder quitarla Y te van a quedar parches Entonces hazlo por zonas Y difumínala muy rápido Si bien el acabado es natural No es una de esas bases De segunda piel O sea es una base Que deja la piel Extremadamente bonita Pero si se llega a notar un poquito O sea no es de esas bases Efecto segunda piel O así totalmente Naturales No Si se nota un poquito Pero mientras pongas una capa muy fina No se va a ver pesado Muchas reviews que yo he visto Dicen que esta base no les gusta Porque les deja un acabado muy pesado Pero es quizá porque Se están poniendo demasiada Realmente de esta base Creo que este es mi tercer O cuarto frasco ya Este frasquito a mí me dura muchísimo Porque es una base Que no utilizo diario Esta base la utilizo Por ejemplo para eventos especiales Para sesiones de fotos Para grabar algún video O para un evento importante En el que me tengo que ver impecable Prácticamente todo el día También les decía Que la uso en eventos especiales Porque esto yo no lo quiero ver Como una desventaja Pero es una base Que cuesta trabajo quitarla O sea esta base No sale con un agüita micelar No sale con agua y jabón Tienes que usar forzosamente Un desmaquillante Para que se te vaya al 100% Y esto para el día a día La verdad es que si Da un poquito de flojera Como hacer tanta cosa Para quitarla Entonces por eso Es que solo la uso En ocasiones especiales Pero justamente esto ocurre Porque como les dije Es de larga duración Y se fija muy muy bien En la piel También me encanta Que tiene la característica De que justamente Al ser de larga duración No mancha la ropa O sea no transfiere Puedes tallarte Incluso con una camisa blanca No te la va a manchar A menos que te hagas muy fuerte Incluso si te llega a llover No se te va a escurrir Puedes nadar con ella Y casi se me olvidaba decirles Es libre de aceite No tiene fragancia Es hipoalergénica Y tampoco tapa los foros Por eso les digo Que para mi personalmente Es la base perfecta Así que que más se puede pedir Bueno un dispensado Eso si se puede pedir Ahora uno de sus puntos Negativos entre comillas Pues es que no es una base Nada barata Es una base de alta gama Aproximadamente cuesta 900-950 pesos Dependiendo de donde la compren Pero créanme que vale Cada peso Aparte este tubito Creo que ya les dije también A mi me dura por lo menos Un año No utilizándola todos los días Sino tal vez Una o dos veces a la semana Si lo usas diario Quizá te dure unos 7-8 meses Si a ti no te funcionó Igual está perfecto Recuerden que Yo les platico mi opinión Pero puede que haya personas A las que no les guste O que es apta Para todo tipo de piel Solamente que Como cualquier producto De larga duración Tiende a resecar un poquito Entonces si tu piel Es demasiado seca Hidrátala muy muy bien Antes para que no te vaya a resecar Y pues vayan a un probador Directamente destilado Desde alguna tienda departamental Pruébensela Salgan a la luz del día Para pues ver que el tono Si les quede Porque yo la primera vez Que la compré El tono si era Pero el subtono no Entonces me quedaba Ligeramente naranja Pero esta si ya es mi tono perfecto Entonces simplemente Pues vayan con calma Pruébensela Y denle una oportunidad Si tienen alguna duda adicional Déjenmela aquí en los comentarios Recuerden suscribirse al canal Si no lo han hecho Síganme en todas mis redes sociales Y activen la campanita de notificaciones Muchísimas gracias por ver Y nos vemos en el siguiente Recuerden dejarme de alguna base O algún producto Que quieran que pruebe Nos vemos en el próximo video Bye